Hola, somos el Comité de Igualdad del INCIPIT, el Instituto de Ciencias de Patrimonio de Santiago de Compostela. Llevamos trabajando desde mayo de 2023 y promovemos, organizamos acciones, políticas, programas que fomenten y garanticen los cimientos de un espacio seguro e inclusivo. En el Comité queremos que todo tipo de personal esté representado, como personal investigador, técnico o administrativo. Por eso mismo también buscamos un poco un enfoque interseccional, es decir, con un punto de vista de género, pero también queremos afrontar problemas que pueden tener personas racializadas, por ejemplo, o neurodivergentes. Pero todo esto que os estoy contando os lo contarán mejor mis compañeras. Una de las primeras acciones que llevamos a cabo fue la realización de un diagnóstico para conocer la diversidad de perfiles que constituimos el Instituto. Con los resultados que obtuvimos, elaboramos un primer informe cuatrimestral que presentamos al resto del personal. En nuestro encuentro anual, la red INCIPIT, momento también que aprovechamos para debatir algunas de esas ideas, recopilar otras nuevas y también proponer acciones futuras. Pues desde el Comité de Igualdad hemos creado y adaptado ciertos espacios para la conciliación. Uno, sería la sala de cuidados, donde damos respuesta, por ejemplo, a un espacio de lactancia y otros usos. Dos, un bosón anónimo, donde se puede dar comentarios y sugerencias. Tres, materiales higiénicos en todos los baños. Y cuatro, un espacio de juegos infantil, donde se puede hacer la conciliación. O Comité de Igualdad organiza cursos de formación interna, como un obra doiro sobre os cambios hormonais na vida das mulleres e como influen o seu ámbito laboral, dirigido sobre todo nosos compañeros homens que dirixen equipos. Por outra banda, temos previsto un curso sobre asertividade impartido por actrices do Centro Dramático Galego. E, finalmente, también fomentamos a participación do noso personal en las actividades de formación e igualdade organizadas polo CSIC e polo Ministerio. O Comité de Igualdad e Unidad de Valorización do INCIPIT realizan durante todo o ano, especialmente en datas como ONCEF, actividades coexetivo de sensibilizar sobre a importancia da igualdade de género no ámbito científico e académico. Desde unha perspectiva inclusiva, tamén temos traballado ano pasado con colectivos de persoas con Alzheimer y persoas con síndrome de Down. Llevamos desde el 2023 en nuestra Asamblea Anual la red INCIPIT con el reto de que todos nuestros proyectos integren un punto de vista de género interseccional. ¿Qué me dices? ¿Os unís? ¡Gracias!